Vivimos en una sociedad que ya no recuerda lo que eran las epidemias, morirse a los 60 años o sufrir intoxicaciones alimentarias. Por eso el auge de los grupos antiprogreso y sus absurdas modas de lo natural están empezando a cobrarse vidas. Vamos a ver algunas de estas tendencias. Hace unos 30 años toda la leche se comercializaba en crudo, es decir, sin pasteurizar, lo que provocaba en muchas ocasiones intoxicaciones que podían ir desde una simple diarrea hasta el ingreso hospitalario o la muerte. A partir de su pasteurización, proceso que acaba con los microorganismos nocivos, las intoxicaciones se redujeron hasta límites casi anecdóticos con una pérdida mínima de sus propiedades nutricionales, haciéndola muy segura para el consumo humano. Si aún después de saber esto quieres beber leche cruda, te aconsejamos que al menos la hierbas antes de consumirla. Como ya sabéis, los foros los carga al diablo y más si un desaprensivo se dedica a dar falsas informaciones a padres bienintencionados que buscan soluciones para sus hijos con autismo. Increíblemente se ha hecho muy popular la administración de una supuesta agua mineral milagrosa, que no es más que lejía, y que promete curaciones sin fin y que lo que realmente produce es dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, metemoglobinemia y fácilmente la muerte. Si te dijera que bebiendo un litro de agua en la que previamente se ha sumergido una piedra se van a curar todos tus males, probablemente tirarías el agua y me lanzarías la piedra a la cabeza. Bueno, pues que sepas que hay a la venta una amplia selección de piedras para diferentes dolencias que además si dejas al sol y complementas con flores, pues mira, curar no te van a curar de nada, pero entretenido vas a estar un rato. Eso sí, si energizas tu agua con piedras sin lavar, con minerales tóxicos o con ciertos metales, lo más fácil es que te intoxiques. A ver, no es que el crudiveganismo sea una locura, es más bien una opción dietética que debe ser respetada como cualquier otra, pero la moda que llenan los blogs pseudocientíficos con dietas crudiveganas detox que afirman que la comida cocinada está muerta y la comida cruda es más sana, pues mira, que no, eso no es así. De hecho, hay muchos alimentos como las legumbres que adquieren todo su potencial alimenticio tras la cocción. La dieta crudivegana bien realizada no tiene por qué ser peor que otras, pero nunca debe darse a niños en edad de desarrollo ya que las carencias de calorías y otros nutrientes pueden ser muy perjudiciales en esta etapa. Si estás tumbado en una camilla y alguien te da un masaje sin llegar a tocarte, estás disfrutando de una sesión de Reiki. Se supone que el universo está cargado con energía y que la imposición de manos ayudará a canalizar desbloqueando las obstrucciones energéticas del cuerpo con el fin de curar. El problema con esa pseudoterapia, que por suerte es tan inocua, que no tienen efectos secundarios, es que puede hacer que algunas personas abandonen las terapias científicas en aras de una curación que no será tal. Y si pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega el agua cruda o ese agua que se recoge directamente de un río o incluso de un glaciar sin pasar por ningún laboratorio que nos asegure que este agua no tenga ningún patógeno como el cólera o la brucelosis, fácilmente propagado por los animales que beben de esas aguas. Es fácil olvidar que hace 40 años la gente moría por aguas contaminadas y que la potabilización del agua corriente aumentó la esperanza de vida a cotas más altas que en ningún otro periodo de la historia. ¿Sabías que en 2016 el sarampión afectó a 5.237 personas pero que el número de infecciones aumentó a 23.927 personas en el 2017? Este aumento de más de un 450% se lo tenemos que agradecer a los antivacunas que propagan sin ninguna base científica que las vacunas son las causantes del autismo o de la intoxicación por metales pesados. Por eso, si no quieres que tus hijos puedan morir por una enfermedad que estaba prácticamente erradicada, vacúnalos. Efectivamente, el parto hospitalario está altamente medicalizado y muchas veces no tiene en cuenta el papel de la madre en el mismo, pero es seguro. Antes de los partos en hospitales, muchas eran las madres que morían tras dar a luz por problemas desarrollados en el propio alumbramiento y muchos eran los niños que fallecían por venir de nalgas o por problemas con el cordón. Por eso, los partos en casa pueden salir bien o salir mal, pero si salen mal probablemente no haya mucho que se pueda hacer. Los minutos son cruciales en estos casos. Como ya has visto, natural no siempre es sinónimo de bueno o sano, así que aprovecha los avances.